¡No! ¡No y no, Ignacio! Pero padre, es una propuesta muy razonable. Escoger de entre toda nuestra gente a sólo 14.000 hombres, los mejores. Llevarlos dos meses a Pátzcuaro para disciplinarlos y adiestrarlos para la batalla. Serían invencibles. Pero se atreven a profetizarme que si no, hago caso. A la primer derrota nos vamos a quedar solos porque nuestra gente volará como palomas. ¿Crees que puedo escuchar con paciencia a tanto pesimista? No es cosa de pesimismo, sino de ser prácticos. Nadie va a venir a enseñarnos lo que debemos hacer, Ignacio. Ya no es tiempo de detener la carrera que hemos iniciado.